Y así mero, y ahí le da el corrido de Héctor Mirian Para toda la gente de Altavera Paz, sí señor, eso Desde la Altavera Paz les traigo un nuevo corrido Y a quien le voy a cantar Es amigo del amigo, su nombre es Héctor Mirian Que allá en Pambach fue nacido De niño empezó a chambear, cultivando las verduras Al lado de su papá, con luz del sol y de luna Después decidió viajar, a Houston llegó a la una Trabajó en la construcción, después en las armonedas Allí su empresa fundó, no es una empresa cualquiera A mucha gente ayudó, y hoy viaja por donde quiera Y así mero, Héctor, échale ganas, sí señor Y arriba Santa Cruz, y su aldea Pambach, señor Del amor llegó su tiempo, y un día con Daisy se unió Hoy pasa bellos momentos, porque una hija le dio Esos tan lindos momentos, la paz a su alma le dio Recuerda a su Santa Cruz, a su gente no olvidado A muchos los ayudó, cumplir el sueño anhelado Y en el norte recibió, amigos que lo han buscado Saludos a don Miguel, y a su madre Rosalía Yo los quiero más que ayer, y voy a volver un día Tengan paciencia también, que todo será alegría